Nos encontramos con el doctor Bernardo Rivera, quien nos va a contar cuáles son los puntos más importantes que se van a tratar en esta reunión. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muy contentos de estar aquí en Zoom anunciando este gran evento para la Universidad Colombiana. Vamos hoy a celebrar el Consejo Nacional de Rectores número 123 en estos 53 años de vida institucional de la Asociación Colombiana de Universidades Azcún, que es la instancia que agrupa a la Universidad Colombiana. Los temas que vamos a tocar en este Consejo Nacional tienen que ver primero con la política, lineamientos de política para el periodo 2010-2014 para la educación superior, un segundo tema va a ser la conversación con la señora ministra de Educación Nacional y el señor viceministro de Educación Superior en torno a la coyuntura política que vive la educación superior en unos temas específicos como son la financiación de la educación superior, el tema de la relación universidad-sociedad, la institucionalidad de la educación superior, la tipificación de las instituciones y el tema de la internacionalización de la educación superior. Para finalizar, en el día de mañana tendremos los asuntos estatutarios internos como es el balance 2009 y el plan de acción que va a orientar el quehacer de la asociación en el periodo 2010. Doctor, cuéntanos a manera muy breve cuáles son las conclusiones que se esperan llegar en esta reunión y que sean beneficiosas para la asociación. Me parece que el documento de política 2010-2014 va a ser un instrumento enriquecedor y que le va a permitir a los rectores poder colocar en cabeza de los candidatos presidenciales en esta campaña que ya de hecho se ha iniciado cuáles son las necesidades apremiantes que tiene la educación superior en perspectiva de poder conseguir las metas que tiene el país de cara al 2019. Me parece que es un documento fundamental y que tiene que ser aprobado por los rectores en el día de hoy. El otro tema que queremos conversar con la señora ministra va a ser la propuesta de modificación a la ley 30 que es la ley de educación superior y que en su contenido va a tener la oportunidad de que los recursos para la educación superior se incrementen y podamos lograr las metas de cobertura y de calidad que queremos tener en el periodo 2009. Fundamentalmente el tema de financiamiento va a ser un tema que va a ser considerado con la señora ministra y el señor viceministro de educación superior. Nosotros seguiremos aquí pendientes de las conclusiones de esta asamblea que pretende crear un espacio de reflexión del presente y futuro de la Universidad en Colombia.